Y me quedo la pura mamá, la pura mamá Esa muchacha es la mujer mas sensual, pero oh decepción, no me da ni la mano Mi fama aquella de campeón semental, es un cuento de amor cada vez mas lejano Como ella espera su principio azul, me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar, que apuró y perjuró, que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano, recortada de un póter arrancada de un gos Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción Ella se siente como recién luchadita y con almidón derechita Esa muchacha es la mujer mas sensual, pero oh decepción, no me da ni la mano Mi fama aquella de campeón semental, es un cuento de amor cada vez mas lejano Como ella espera su principio azul, me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar, que apuró y perjuró, que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un gos Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción Como ella espera su principio azul, me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar, que apuró y perjuró, que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un gos Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción Angar, Angar Tejano Ella se siente bordada a mano, recortada de un gos